En la pista, lote número 52, son 8 vacas horras, el peso total para ellas es de 3.270 kilos, peso promedio para cada una es de 409 kilos procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 6.500 pesos por kilo, pesadas a las 12 de la tarde, lote número 52.